Bienvenidos familias de avance, mi nombre es Nora y soy maestra en el área de infantes. En esta ocasión voy a mostrarles cómo realizar la borla de graduación. En el próximo vídeo te mostraré paso a paso cómo hacerla. Los materiales que vamos a utilizar para esta actividad son hilo de bordar rojo, unas tijeras, una regla y un sujetador de papel. Paso número uno, busca una punta del hilo para cortar dos pedazos de hilo de aproximadamente 15 pulgadas. Paso número dos, pasa un hilo de 15 pulgadas por el centro para amarrar y sujetar todo el manojo de hilo sobrante. Haga dos nudos para reforzar el manojo. Este servirá para unir la borla con el birrete utilizando el sujetador de papel. Paso número tres, con el otro hilo de 15 pulgadas harás otro amarre por debajo de la parte superior del manojo del hilo aproximadamente de media pulgada, dejando un extremo para después amarrar. Después enrollará el resto del hilo alrededor para luego amarrarlo con dos nudos junto con la otra punta para reforzarlo. Y después cortarás la parte sobrante del hilo. Paso número cuatro, removerá las etiquetas del hilo y con las tijeras usted cortará la parte inferior para desunir todas las puntas y que queden del mismo largo. Haremos un nudo en la parte de arriba para poner el sujetador de papel. una vez terminada la borla la colocaremos junto con el birrete para finalizar esta actividad. con la punta de lápiz hará un pequeño agujero en el centro para colocar la borla junto con el sujetador de papel. después por la parte de adentro abrirá el sujetador de papel de un lado a otro para apretar la borla y de este modo no se caiga. asegúrese de colocar la borla del lado izquierdo donde hicimos el pequeño corte. y de esta manera hemos terminado nuestro birrete de graduación. muchas gracias familias de avance. felicidades por su graduación y les deseo todo el éxito del mundo. gracias por su graduación y les deseo todo el éxito del mundo. gracias por su graduación y les deseo todo el éxito del mundo.